Música A mi me deportaron a tierra, pero un sacrificio mucho, maltrato. Un mil barraco, comenzar de cero otra vez. Música Yo le doy gracias a la policía y al ejército. Lo único que yo le doy gracias, que si se han puesto las botas a las armas, rabo, y nos han ayudado. Música Estos días estuve mucho hambre, aguantando hambre allá. Por ahí conseguí un huevo y pedí sal, y con un huevo hice un saldito, lo conseguí para tres personas que habíamos ahí. Me botaron a la calle, a la calle es colombiana, donde me recibieron con un amor, con una atención. No tengo en mi vida que pagarle a mis hermanos colombianos, como me han ayudado a la policía, a todos ustedes que se encuentran aquí. Gracias a ustedes, estamos vivos. Y lo que sea necesario, hoy, mañana, pasado, hasta que esto retorne a la normalidad, vamos a estar apoyándolo. Aquí nos vamos a decir con todos por hacer una bienvenida. Y nos vamos a ayudar en todas las personas vivas. Aquí nos han tratado muy bien para... Y nos seguiremos tratando mejor todavía. Música Música Música